Música Bueno, nuestro pueblo vive realmente del campo Como su nombre lo indica, zona bananera Son gente que trabaja más que todo en el banano Música Mira, nosotros, la mayoría de nosotros todos nos dedicamos Somos obreros, trabajamos en fincas de banano Música Toda la zona bananera tiene la problemática del agua Hoy que hay tiempo de sequía, aunque nuestros ríos no se han secado nunca Vemos que esas aguas hoy están siendo tomadas por esos grandes propietarios de fincas Incluso no les llega ni a los pueblos, ni a los pequeños productores Que son de pronto la periferia o los que están más distanciados a esos ríos Y están siendo tomadas en su totalidad por los grandes Arropadas, no llegan al pequeño Revolta y pasa que desde que vinieron y le hicieron el trabajo al río Río Frío Que lo desviaron y lo pusieron todo por un solo nivel El corre derecho para abajo Y lo que hace es que las mareas de las playas de Ciénaga Grande Han ido aculando y han ido acabando las tierras Actas para cultivo A raíz de esto ya no se ha cultivo más Porque el agua se ha ido dañando todas las tierras Y hemos quedado prácticamente desempleados A siete kilómetros de la Ciénaga Grande Pero el agua que ven aquí no es agua de río Es agua de la Ciénaga Es agua salada Lo que está generando la muerte de los animales nativos y propios de agua dulce 42 compañeros que habemos en esta cooperativa Que ya tenemos 20 años de estar en esta cooperativa Entonces pues nos estamos acabando Hemos tocado puertas en el ministro de agricultura Hemos ido a Bogotá A varios funcionarios La solución es esa La solución es quitar todas las tierras Que le entre agua dulce allá Para que lo que es pescado, tortuga, icotea Todo eso otra vez vuelva a buscar su vida nacional Lo que han venido es depredando la zona madera Y acabando con la vida humana Acabando con la vida animal Entonces estamos en un estado de deterioro impresionante Lo que nosotros necesitamos es la presencia del estado aquí La presencia del estado Con decisiones contundentes Al gobierno más que todo le decimos que se acuerde Que en la zona bananera Hay necesidad Como sed, hambre Hay de todo Le exigimos al gobierno nacional Que mire para la zona bananera No solamente queremos que sea candelaria Sino que mejore toda la zona bananera Sino que mejore toda la zona bananera ¡Gracias!